vamos a ver esto chicos iceberg de sus sucurridos en escuelas y creo que pronuncia terrible con el loquendo bien todos sabemos que en las escuelas suelen pasar muchas cosas casi todos nosotros hemos vivido experiencias y anécdotas tanto buenas y malas un lugar donde debería ser seguro y dar las respectivas facilidades al estudiante para poder aprender bueno si no contáramos con las escuelas públicas xd pero en fin no me distraje un rato no porque regresar mejor no veamos eso muy aparte de las parrandas los graciosos y los memes de pumpet up kicks han ocurrido muchas cosas a lo largo de la historia en diferentes escuelas algunas con un trasfondo trágico y otros algo poco inusuales es así como hoy veremos el iceberg de los sucesos ocurridos en escuelas cabe resaltar que no mencionaré los nombres de los colegios debido a que me podrían tirar el vídeo si no pregúntenle a flamas grises en fin sin nada más que decir prosigamos pueden hacer eso las escuelas en serio miedo me da ese nombre que dijo es otro youtuber que que le pasó eso las escuelas pueden tirar vídeos y youtubers nivel 1 bueno por ahora espero que sean risas y luego ya aquí traumas no muerte por peleas aunque no lo crean es algo muy común si se lo preguntan o bueno pasa pero sin llegar a este punto ocurrió en un colegio de la localidad de jabotado en brasil mientras en las cámaras grababan como los chicos bajaban las escaleras para regresar a sus casas un estudiante de 17 años identificado como mateus enrique leal de soulza empujó accidentalmente a un compañero esto desencadenó un bucle y terminó en una gran pelea lastimosamente aquel chico pereció debido a los golpes propinados entre la gresca según los padres del chico los profesores no hicieron nada al respecto para detener estas peleas y estos sucesos siguen ocurriendo en el colegio los profesores expulsaron al responsable pero lo más irónico es que los mismos chicos que se habían peleado en el lugar llamaron a la ambulancia en vez de los profesores pero yo quería reírme un rato porque empezamos tan fuerte gente escuela en la que no se hace nada una en vez de los profesores porque no empezamos así que forma de empezar es fuerza el anterior caso escuela en la que no se hace nada mi escuela dicen podría ser cualquier escuela una escuela libre ubicada en brooklyn nueva york aquel colegio en sí es descuidado y deja que los chicos escojan lo que quieren en el colegio cuando vienen como quieren y poder hacer lo que quieren asimismo los profesores casi no prestan atención a sus alumnos y dejan que ellos escojan lo que quieran estudiar a la hora que ellos decidan mayormente el colegio es un completo desastre pues según sus normas piensan que los alumnos aprenden mejor al tener mayores libertades a la hora de estudiar aunque la intención sea buena eso no significa el aprendizaje de aquellos alumnos en el colegio para algún futuro si te digo que en aquel colegio la hora de recreo dura alrededor de cinco horas eso ya es muy equi god god requiere pero perdón aprendes nada pero god recreo van a ser tus mejores cinco o seis años de tu vida luego sufrirás eternamente pero esos cinco años no te los quita nadie quiste cinco horas de recreo ahora que lo pienso en la escuela uno está ocho horas aprox no ocho nueve horas o sea mitad del tiempo recreo secciones prohibidas secciones prohibidas hay no con secciones prohibidas me refiero a los lugares los cuales no están permitidos el ingreso a todos los estudiantes excepto a los profesores claro depende del colegio en los cuales estés debido a que todos tienen uno de aquellos cuartos se ha hablado mucho desde encuentros algo privados entre profesores cosas desagradables y supuestas apariciones fantasmales en fin si bien se ha mencionado muchas veces aquellos lugares especialmente como anécdotas algo interesantes no termina de ser más que eso un simple cuarto creo que mis colegios no había no si en el colegio secundaria había como cuatro pisos y en el último piso había una una casita chiquitita donde supuestamente vivía no sé quién alguien del colegio nadie podía entrar ahí supongo que estará su cuarto su cama pero nadie podía subir ahí nadie se atrevió es como que había cuatro escaleras imagínense no sé cómo decirlo cuatro pisos de colegio y en el último piso que está todo plano en teoría si subías este había una casa ahora cómo sabíamos que había una casa sin subir porque en el tercer piso podías podías ver para arriba y ves que había una casita ahí pero todo el piso era tierra salvo la casa medio raro eso tengo una anécdota y se leí todo un estudiante con asma terminó pereciendo porque unas personas como como esperate voy a tomar agua oh no leito dice yo tengo una anécdota de mi secundaria un estudiante con asma terminó pereciendo porque unas personas que lo molestaban lo hicieron correr y el director quiso ocultarlo no tal vez no debería contar esto fuerte lo hubieras contado en el nivel final no ahora oh estas cosas son fuertes gente entramos al terreno prohibido por cierto yo tuve asma chicos bueno en teoría siempre tengo asma pero una cosa es cuando estas con crisis pero que asco los dos este estudiantes compañeros estudiantes yo tuve asma y en 2007 creo me dio crisis asmática y es horrible no puedes respirar yo estaba arrastrándome osea yo amanecí en la madrugada amanecí en la madrugada me desperté en la madrugada no podía respirar hasta en plan y apenas me podía mover fue arrastrándome al cuarto de mis padres y dije ayúden yo que se no me acuerdo que hice y me llevaron al toque a emergencias y de ahí bueno ya saben no los inhaladores esa cosa y ya estuve bien me quedé internado creo pero unos días una forma peculiar de un zombie no soy un zombie uy pero me arrastré como zombie no puede ser desde zombie me arrastré como zombie por el suelo ahora que lo pienso osea desde mi cuarto hasta el cuarto de mis padres todo épico no termina de ser más que eso un simple cuarto una forma peculiar de liberar estrés en malasia específicamente en kelantan tuvo uno de los casos más raros que se recuerden en la localidad varios alumnos gritaban de desesperación por cierto período de tiempo debido a ello los profesores pensaban que los gritos eran simplemente una de las formas clásicas de liberar el estrés hasta que aquello se volvió repetitivo según algunos de los alumnos del colegio hablaban sobre rumores de un supuesto fantasma en el centro educativo es así como luego de una pequeña investigación se trató de un brote de histeria colectiva el cual es un ataque psicológico grupal el cual presuntamente fue desencadenado por el estrés excesivo en el cual se encontraban los estudiantes profesor con tatuajes en la en serio eso es raro un profesor con tatuajes porque es raro un profesor con tatuajes o sea en un caso en este nivel tenemos persona mató a esta persona y ahora un profesor con tatuajes apenas vengo llegando que tal estuvo el nuevo juego de karts si tiene calidad como el CTR si pretende que bastante bastante muchísimo encontraban los estudiantes profesor con tatuajes en la localidad de parís una escuela pública tenía a un profesor el cual ha aterrorizado a sus estudiantes no porque haya hecho cosas malas sino por su inusual aspecto Freakiodi de 36 años es un profesor suplementario que tiene tatuajes por todo su cuerpo según él es una pasión hacia el arte en la piel cosa que para los niños del aula no les parecía arte sino más algo aterrador pues daba clases a los niños entre 2 a 12 años Jajaja GOST! así van a aprender más de la vida supongo de la vida supongo Objetos inusuales. Con esto me refiero a que algunas veces los alumnos traen a los colegios ciertas cosas poco comunes que no se deberían traer a clases, como por ejemplo, venta y compra de polvitos Nesquik blanco, si saben a lo que me refiero, o un set de armamento completo con la intención de una bromita escolar. Ay, yo pensé que iba a decir que Artín es el Yu-Gi-Oh, los trompos, los chipitaps, no esto. ¿Cuándo hables de chistes? Yo me sé uno, negro. ¿Por qué os ama Bin Laden? Oh no, va ganando el juego de ajedrez. No, no, no lo puedo decir, me van a banear PG mixto. Mi canal es más importante. A ver, sigamos. En fin, cosas... No, Edrey, no lo mates, tranquilo. Armamento completo con la intención de una bromita escolar. En fin, cosas las cuales están prohibidas y que pueden desencadenar algún que otro conflicto entre estudiantes del colegio. Nivel 2. En el nivel 1 ya hemos visto un par de cosas muy fuertes, ¿eh? Esto va a acabar mal, me da miedo continuar. O sea, a mí me dará igual, pero lo digo por el stream. La escuela en Hidao. ¿Qué? Es una de las escuelas ubicadas en el condado de Hidao, Estados Unidos, que por motivos paranormales muchos alumnos, incluyendo profesores, se niegan a trabajar en el establecimiento. Ya se llevan reportando múltiples sillas, pupitres y puertas, moviéndose sin previo aviso, aún más sobre todo en la noche. ¡Es al boomer, es igualito! ¡Qué broma es igualito! De aquí será la referencia. Al principio se pensó que era una broma de mal gusto, hasta que esto se hacía más repetitivo, y fue ahí... Está photoshopadísimo, ¿no? Como compraron y pusieron cámaras en todo el establecimiento, dando con la sorpresa de estos extraños sucesos paranormales, hasta la actualidad no se pudo descifrar cuál es el motivo, si la escuela está maldita o no. Una profesora infiel. En serio, ¿esto? ¿Esto está en el segundo puesto? ¿En el segundo nivel? Yo no lo entiendo. Carola Inkay, era una profesora británica, que daba clases en una escuela al norte de Londres. Su esposo, Paul Robson, un exprisionero, se dio cuenta de que su mujer mantenía una relación discreta con un menor de 15 años, es así como luego de un tiempo, Kai terminó con Paul, y este por rencor, decidió extorsionarla, con tal de no difundir la noticia. Aún así eso no bastó, y a los pocos días, se metió por el patio de la casa de Kai, y decidió atacar a su ex esposa, lastimosamente ella pereció debido al ataque con un arma blanca, el chico que se encontraba en la casa de la profesora, recibió una paliza, aunque logró escapar y denunció los hechos, fue entonces que tres días después, volvieron a encarcelar a Paul Robson, ahora me pregunto, si el chabón se salió con la suya. Profesor se sacrifica por sus alumnos. Pero estamos en el nivel 2, que demonios va a haber en el nivel 5, y esto se ve muy triste, lo que se viene. Si el chabón se salió con la suya, profesor se sacrifica por sus alumnos. En este caso nos centraremos, en un profesor de 75 años de origen israelí llamado Liviu Librescu, este al ver al perpetrador caminando por los pasillos, decidió salir de su clase y obstruir la puerta desde afuera. El perpetrador al verlo no dudó en dispararle, aún así el profesor logró obstruir la puerta y el perpetrador no pudo ingresar a la clase. Los chicos aterrados lograron sobrevivir y conmemoraron a su profesor como un verdadero héroe. El barandal. Oh gente, terrible. Gran hombre el profe. Un héroe en toda regla. La definición de héroe, chicos. El barandal. ¿Qué es un barandal? Múltiples estudiantes fueron al instituto con el fin de protestar en el Alto, pequeña localidad en Bolivia, donde muchos estudiantes decidieron asistir y protestar dentro del establecimiento, debido a la aglomeración de la gente, muchos decidieron pegarse a los barandales para así poder ponerse más cómodos. Lastimosamente el barandal no resistió y 11 personas cayeron de una altura aproximada de 16 metros. Creo que ya deben saber a qué caso me estoy refiriendo. Un profesor venga a ti. Creo que ya deben saber a qué caso me estoy refiriendo. Un profesor venga a ti. En una escuela en Florencia de Alabama ocurrió un caso poco común. En dicha escuela un profesor trajo a su clase de manera especial a su gorrión de mascota. Con el fin de dar una breve explicación, el profesor les advirtió que no hicieran daño a su pequeña mascota. Pero, lastimosamente, un niño piso accidentalmente a su gorrión y pues se murió. Esto desencadenó la furia del... O sea, me da asco, pero es que... ¿Cómo lo vas a decir? Y pues se murió. O sea, no me quites el ambiente. Ya, ahora sí. ¿Cómo se comportarían como el profe? O sea, el profe debe estar lleno de ira. Porque también, ¿cómo traes un animal tan frágil al colegio? Debería estar en su jaulita. No sé, yo no sé de aves tampoco tanto. Pero estamos en el nivel 2. Yo quería reírme un poco. Ay, gente. No sé cómo reaccionar a esto. A la mañana siguiente, el padre del menor fue y golpeó al profesor hasta que, debido a los golpes, murió en el hospital. Entonces, la cadena de odio que dicen tanto. La cadena de odio no se detiene. Y ahora, ¿alguien querido del profe va a vengarse? No, no creo ya. Ahí se va a ir tranqui. Alumnos se queman accidentalmente. ¿Como en Naruto? No, Naruto no, rellenoto. Bueno, mi anécdota está siendo destrozada en estos momentos. Y se leíto. Hasta que debido a los golpes, murió en el hospital. Alumnos se queman accidentalmente. Oh, y eso es lo peor para mu... O sea, para cuando sufres demasiado al morir, eso es de lo peor que puede haber. La inauguración de las olimpiadas, en un colegio del departamento de Piura, en Perú. Dos niños, de 10 y 12 años respectivamente, salieron con una gran antorcha sujetada por ambos chicos, hasta que uno de los mechones de cabello de ambos, se prendieron en llamas al mínimo contacto con el fuego. Todo esto, en presencia de todos los presentes. Era algo que nunca había ocurrido en otro colegio, y posteriormente al caso, el colegio tuvo que hacerse cargo de los dañificados. Eso sí, los chicos lograron sobrevivir, pero muy heridos. Bueno, pero ¿qué tan heridos están? No conocía este caso, y es de Perú. Ah, pero sobrevivieron, pero ¿cómo? ¿A quemaduras? ¿Pueden haberse deformado? No se sabe cómo sobrevivieron. Hola, ya llegué, sí, yu. Hola, pucho dios. Todo feliz, viene pucho dios, y estamos aquí sufriendo. Pucho dios, todo happy. Hola, muchachos. Y luego ve el video. ¿Pero qué pasó? Todo feliz, pucho dios. Hola. ¿Qué pasó? Dice pucho dios. Y murió el video XD. En este caso no. No nos ríamos, no nos hagan reír, este caso triste, por favor. Vivir, pero muy heridos. De Herpar de Cork. Más casos de sucesos paranormales, y esta vez en Irlanda, según algunas historias y leyendas en el colegio, contaban como al ser construida en los años de 1828. O sea, supuestamente esa cosa se mueve por su cuenta, ¿no? Ese casillero. Nunca me va a pasar algo así. ¿Ustedes les ha pasado algo así? ¿Qué hacen? ¿Van corriendo? ¿O por fin graban con celular en HD? En vivo, por si los matan. Cosa que así se quedará grabado. A ver si de verdad hay fantasmas. Fue el viento. Le pego al fantasma. Me largo, dicen. No, graben, graben. En vivo tienen que grabar. En vivo, porque si solo graban, los pueden matar y se roban el celular. Pero en vivo no hay forma de que se destruya la evidencia. Grabo y me muero, pero quedará grabado. Prende directo. Hagan stream. Hagan stream. Hazlo, Pepe. No me ha pasado. No me ha pasado. Tampoco es que salga mucho ese problema. Le invito a unas retas en el CTR Cradec 3 Crash KGST. Pues ya no juego CTR. Bueno, el Team Rumble sí. Espérate dos semanas, ahí jugamos. Porque ahí sale el engine. Hasta luego sección de fotos al fantasma. Sí. Es que me da rabia que siempre que aparecen esos casos, nunca alguien se... Y más importante, en vivo no hay edits falsos. Claro. Eso mejor. Nadie en toda la historia que ve eso, lo graba en HD y lo graba cerca. Todo el mundo corre. Bueno, que todo el mundo... Hay un loco que se cruce con un loco. Para ver si hay fantasmas de verdad. Solo un loco pido. Colegio. Contaban como al ser construida... Un loco. En los años de 1828, debajo de aquella construcción, había un cementerio, el cual fue enterrado por completo. Es desde ese día... Oye. ¿Y esto cómo lo hicieron? ¿Un hilo? ¿Un hilo invisible típico? ¿Cómo abrieron esa puertecita? Eso estuvo random. ¿Canon? Había un cementerio, el cual fue enterrado por completo. Es desde ese día, en la que se llevan reportando actividad paranormal, dentro de la escuela, incluso sensores de movimiento que fueron implantados en el lugar, se activan por la noche y el día, incluso el mismo director del colegio, Kevin Barry, confirmó... Eso del cementerio dicen de todos los colegios. Confirmo, dice. El video te dice Confirmo, Cacto. Activan por la noche y el día, incluso el mismo director del colegio, Kevin Barry, confirma todos estos sucesos. Por exceso de tareas. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que su...? Ah, ya sé. Nooo. La solución, chicos. En la ciudad de Serdán, en México, un lunes por la tarde luego de que un menor, llamado Emanuel, de 9 años, llegó a su casa preocupado y agobiado por toda la tarea que tenía encima, sus padres decían que se encontraba triste por ello, ya que él mismo les contó, el chico decidió salir de su cuarto de estudios y dirigirse al patio, en la que se quedó y no volvió a salir. Su hermano de 13 años salió al patio para refrescarse y encontró la escena que entristecería a toda su familia. La triste perdida por una avalancha. Bah, gente. Por tanta tarea. Pero es que si ha llegado a este extremo es porque quizás la familia le hiciera algo, no sé, no sé. ¿Por qué tiene tanto miedo a no completarla? No le dieron 10, ya sé. Es que la tarea la dejaron, supuestamente, una bastante, no sé. Las tristes perdidas por una avalancha. El 1 de septiembre de 2001 en Bariloche, Argentina, un profesor de educación física se encontraba haciendo ejercicio junto a sus alumnos en las afueras del colegio, específicamente en el parque. La mala suerte tocó su puerta cuando una avalancha comenzó a bajar desde las montañas. El profesor y sus alumnos fueron sepultados y posteriormente terminaron ahogándose debido a la falta de aire. Por más que los policías los buscarán con vida, los encontraron, pero tarde. Pero si es una avalancha, no solamente habrán sido ellos, no, o sea, habrán sido toda la gente que estaba cerca. Quítelo, tadeo. Está muy fuerte, gente. Los encargados también habrán sido sepultados. O sea, si una avalancha se habrán bajado toda la ciudad. O el pueblo de ahí, no sé en qué parte estarán. Nivel 3 recién. ALV, yo no recordaba eso. ¿Te sabías de los casos, Maxi? Nivel 3 recién. Aquí aparece Chetulú. Nivel 3, Dios. Se viene el nivel 2, nivel 70. Prepara el Aku. Muchachos, hace tiempo que no usé el Aku, es verdad, lo extraña. Ha vuelto. Creo que ha vuelto después de tanto tiempo. Primero vamos a ver, a ver qué dice. El 3. Clark en Las Vegas. ¿Clark? ¿Se refieren a Clark qué? ¿El Superman? ¿O no la capta bien? ¿El Arca en Las Vegas? Un colegio el cual es descuidado. Hace ya un tiempo ocurrió un incidente con una pelea en un pasillo de dos estudiantes de 17 años, además de los constantes escapes del colegio y pereza absoluta en los estudiantes. Según los profesores del lugar reclaman todas estas infracciones de alumnos, las cuales no son capaces de contener debido a las constantes renuncias, fácilmente pueden votar a gran cantidad de alumnos, aunque desconozco la razón. Maltrato de maestros a alumnos. O sea, trata pendejo, ¿no? Pero me parece que en el nivel 2 había cosas más pendejas. O la entendí mal. Maltrato de maestros a alumnos. Maestros a alumnos. Muchos niños de color fueron llevados a escuelas. El dinero, sí, típico. Desconozco la razón. Maltrato de maestros a alumnos. Muchos niños de color fueron llevados a escuelas para discapacitados mentales, en los años 60's, Reino Unido. Según dirigentes de la localidad, se justificaban con que las personas inmigrantes no tenían el suficiente ritmo de aprendizaje en aquellas escuelas. Al ver tal evidente falta de respeto, mucha gente salió a protestar, en contra de tal acto de desprecio hacia aquellas personas. Fue entonces que esta ley se abolió en 1980, siendo una de las leyes más tontas creadas en el Reino Unido. Va chicos, racismo puro de verdad. Oh, no, volvemos a los asesinatos. Asesinato de Samuel Paty. Asesinato de Samuel Paty. Una gran mentira, que terminó con la lamentable muerte de Samuel Paty, un profesor francés el cual daba clases en un colegio de la localidad, Conflans, Saint-Eonorin. El 16 de octubre del 2020, fue ejecutado por un islamista llamado Duyake, etc. Luego de enterarse del caso, mató al profesor debido a que supuestamente habló mal de su religión. Todo esto fue dicho por una alumna de su escuela, el cual, esta misma no asistió a clases ese mismo día. Todo lo que supuestamente había narrado era falso, debido a que... Luego lo reviso, ahorita, ahorita damos en video, gracias por los 30 bits. No, las dedos. Bueno. A clases ese mismo día, todo lo que supuestamente había narrado era falso, debido a que muchos estudiantes del curso negaron todo lo antes dicho por la estudiante. Al final, el tal Duyake, terminó muriendo luego de que se enfrentara a los policías, y la niña fue expulsada del colegio. Es lamentable que pasen este tipo de cosas, y todo, por una mentira. Los rumores, los chismes, son peligrosos, gente. Muy peligrosos, pero aún así, siento que el nivel 2 estuvo más fuerte, ¿eh? Bueno, también vamos aquí a valorar que muerte es más peor que otra. Se siente raro hacer eso, ¿no? Clases virtuales. No ha ocurrido en un colegio en sí, aunque como es una clase virtual... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Gente y... Pero esto está ahí, hasta en YouTube. O sea, básicamente contenido no cristiano en las clases virtuales. Hasta en YouTube ponen sus bromas. Horribles. Bueno, en verdad son bromas, pero son bromas de mi mal gusto. No ha ocurrido en un colegio en sí, aunque como es una clase virtual, es prácticamente lo mismo, como solo que vía online, XD, así que hablaremos un poco de ello. Una cosa es poner vídeos, todo randoms para matarnos de la risa en un momento tan frustrante como podría ser un examen. ¡Mierda, perra, perra! ¡Reg나라, perra, perra! Y otra cosa es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Reg나라, perra, perra! ¡Estás en un momento tan frustrante como podría ser! ¡Hacers off, si me ven! Y otra cosa... ¿Qué le pasa? Fan del faraón Fan del faraón Faust y de los Bankyardigans ¿Qué hacía él ahí? Muchachos, creo que el video se confundió Se confundió de nivel El nivel 3 era el nivel 1 Y el nivel 1 y 2 eran los últimos ¿Me entienden? Tan borracho el del video De las pocas anécdotas Que tengo de la escuela Es un compañero que le gustaba El crush Le decíamos en Bluefire Estaba en la silla de ruedas ¡No! ¡No! ¿Por qué me reí? No, un negro potente Muchachos Ya me tranquilizo Ya me tranquilizo Ya me tranquilizo Pobre niño, chicos A ver un Un ratón Te defunado Algún día estos me van a afundar, gente Un ratón Oh, no Bueno, luego te respondo, Mauro Pero posiblemente Yo te diría que no Pero si ya te defunaron Pero funa de verdad Eso fue broma No, y el sorry cat Lo pone de clip Eso, no debes poner clip Pelotudo A ver, vamos, sigamos, sigamos Tan frustrante como podría ser un examen Y otra cosa es poner contenido fuerte En una clase cualquiera Esto sí que está mal Y aún peor Sabiendo que hay clases en las que hay menores Se puede decir que Hay mucha gente que llega a trollear por internet Aunque algunos llevan esto a otro nivel Siendo algo completamente sensible Y de mala onda en mi opinión O sea, esto está mal O sea, poner contenido fuerte Más 18 En las clases virtuales Está horrible Sobre todo si estás con niños Peor todavía Bueno, de hecho ahí está mal Pero esto para nivel 3 De lo que hemos visto hasta ahora O sea, esto es peor que asesinatos No Evidentemente no ¿Viene la Q? Creo que no Porque él censura todo menos mal Walter Seifert Hoy no El 11 de julio de 1964 En un colegio perteneciente al estado de Colonia Alemania Este tipo en manera de protesta Debido a que el estado no le pagaba su sustento Luego de formar parte del ejército En la segunda guerra mundial Walter de 42 años Entró en un estado de psicosis Y desató un terrible incidente En un colegio de la localidad A Walter ya se le había detectado esquizofrenia Y post-trauma Luego de haber estado en la guerra Estos fueron desencadenantes Para que provocara su terrible acto Llegó un insecticida Un mazo y un arma Y fue a ese lugar Usó el insecticida como lanzallamas Y se metió en cada aula Muchas personas resultaron con quemaduras graves Cuando la policía llegó Walter se encontraba en el piso Inerte debido a una ingesta de pastillas Guerreros Lena En el piso Inerte debido a una ingesta de pastillas Guerreros Lena Y su terrible acción Hace mucho tiempo Aproximadamente un 26 de julio de 1764 Ocurría una gran confrontación Entre los indios americanos y británicos En lo que hoy es Estados Unidos Ellos oponían resistencia A la conquista británica en esos tiempos Y raras veces entraban a saquear Y destruir cualquier cosa Que los británicos tengan en sus tierras Es así como unos guerreros llamados Lena P o Len y Lena P Fueron los causantes de exterminar A un grupo de estudiantes Incluyendo a su profesor en una escuela Británica recién construida En lo que vendría a ser en el futuro Pensilvania Fueron ejecutados por aquellos guerreros En manera de desprecio hacia los británicos Tan solo dos niños lograron sobrevivir Siendo recordado aquel incidente Como la masacre de Enoch Brown Alumna y su grave decisión ¿Qué está pasando gente? Ocurrido en San Matín del barrio Aeroparque En Argentina En la que una chica El cual se mantiene su identidad como privada Fue encontrada En el baño de mujeres en su colegio Según muchos amigos de la joven Alegaban que ella era una chica El cual se llevaba bien con todos Aunque desconocían sus problemas El hecho fue descubierto por la instructora del colegio El cual quedó horrorizada por tal hecho Todos los alumnos y profesores salieron del colegio Y tanto amigos como familiares Esperaban afuera con mucha incertidumbre La triste noticia Ahora dime cual sería tu reacción Al encontrar algo así de terrible en el baño Pero hace 3 casos Nos estábamos Estábamos tranquilos Hace 3 casos Nivel 4 Me acabo de recordar Hace 4 chicos En el juego de carters Nivel 4 La triste taza de pérdidas en Asia Vean Ahora pone el fondo rojo Es un buen detalle ¿No? Yo debería volver a hacer Iceberg de videojuegos gente Me gustó como lo hice Pero más que todo Los efectos Quizá uno que otro puse La triste taza de Oh no Asia Es algo muy lamentable Debido a que ocurre muy a menudo Por la presión en la que algunos alumnos están sometidos Esto debido a que estudian demasiado Los colegios tienen horarios entre 12 a 14 horas Siendo prácticamente el horario de un trabajo completo Japón y Corea del Sur Son los más afectados Siendo este el principal motivo de estas lamentables decisiones Aparte del constante desgaste y estrés que puede provocar Ataque en la escuela de Peshawar Según registros Es el peor atentado en la historia de Pakistán Dejando muchas víctimas Siendo chicos que asistían a clases militares en una escuela pública Ubicada en la ciudad de Peshawar En el año de 2014 el grupo de terroristas responsable Denominado como ven en pantalla Masacraron a gran cantidad de personas que se encontraban en aquel lugar Posteriormente fuerzas militares llegaron al lugar Y acabaron con los 6 miembros de ese grupo Mauro Boniovanni María Eugenia Lanzetti Lastimosamente pereció luego de que su esposo Mauro Boniovanni de 45 años El cual se encontraba alcoholizado La matara en su trabajo Todo empezó el 15 de abril de 2015 En San Francisco Argentina Luego de que ella tuviera una fuerte discusión Con su esposo en estado de ebriedad En la mañana de ese día Luego de que María Fuera a su trabajo en la que se encargaba De enseñar a niños preescolares En un colegio de la localidad En el cual aquel tipo logró ingresar al colegio Y se metió al aula donde ella estaba enseñando Aquel tipo la mató en frente de los niños Que simplemente miraban aterrados Iván Arancibia Navarro Gente no se que comentar Esto es ya demasiado Ahorita me dice Mi colega dice que vaya a grabar de en vivo A una casa embrujada Así como nos dices que grabamos nuestros casilleros Que le ha asumido el éxito Yo no salgo Yo debería hacer alguna vez una exploración urbana Ese es fuerte Ese tipo de video se le llama exploración urbana Ya lo hacen Se han encontrado con esos casos Pero al final no encuentran nada ¿No? Gópez Ah, la casa de Matusita Si no conozco a quien Pero debe haber Pero es que yo sé tanto Tampoco Streaming real Yo voy a hacer streaming real Algún día hermano Dicen ¿Cómo no conoces? Soy mongolo Mientras Estoy haciendo la transmisión en israel Vemos ahí un hueco Y ahí el chat me dice Demuestra que me dice el crashito Un salto potente Y me caigo Y se acaba el stream No sigo No demuestra chicos Y otro mongolo del chat dice Usa el repito Te doy yo El repito No tenías el acu Pero haga el doble salto Un reset Nomás Se alta hasta el checkpoint Primero que pague los streams extra Jaja Ey Esa por los bits maxi Usa Usa El zipsang Pero debes demostrar Pero debemos demostrar Bueno sigamos chicos Pasamos un momento de risas Y Estamos escuchando cosas muy turbias Profesor chileno Que cometió un grave incidente En un instituto Ubicado en la ciudad De Valparaíso Chile Días antes de su terrible acción Iván era considerado Por sus propios alumnos Como alguien loco Y demente Debido a que en clases anteriores Supuestamente Él había creado Una fuente de energía Producida por pura agua Dando indicios De su posible colapso mental El 17 de diciembre De 1999 Iba acompañado De su hija De tres años A la oficina del director Con un regalo en la mano Luego de querer entregarle Aquel regalo al director Y este se negara Iván se cansó Y abrió el regalo Era una pistola Este mató en ese mismo lugar Tanto a su hija Como al propio director Luego de ello Dio unas cuantas vueltas Por el instituto Para ver si nadie Se había percatado del hecho Luego de disimular Vio a uno de los instructores Entrar a la oficina Rápidamente fue Y también lo mató En ese momento Profesores que estaban cerca Lograron escuchar Los gritos de auxilio Del instructor Es así como llamaron A la policía Mientras llegaban Iván Se sentó en el asiento Del director Y paró Llegó sobrevivir Pero dos meses después Lo volvió a intentar En la casa de sus padres Esta vez con éxito Intento de ritual En la casa de sus padres No estaba en la cárcel ¿Pero qué está pasando muchachos? Demasiado iceberg Adiós mensilas Por estar aquí Intento de ritual En escuela de Perú Mi país Todo ritual en escuela de Perú Hay cosas tan impredecibles Y difíciles de creer Pero esta vez pasó Y a un profesor De 72 años Luego de que este mismo Fuera engañado Y llevado a la casa Del director Donde planeaban Llevar a cabo Un ritual satánico Todo empezó Un 6 de mayo De 2019 En Chosica Luego de que el director Llamara al profesor Al colegio Donde trabajaban Una tarde de ese día Según cuenta el profesor Iban a dar un baño De florecimiento Como tradición del pueblo Donde él había nacido Como él conocía Perfectamente al director No dudo en asistir Ya en el lugar Tan perfectamente No lo conocía Un rato Quiero ver una cosa Ok Está más o menos bien De ese encuentro Twitch se pasa de pendejo Con los anuncios No sé por qué pasa eso Gente La música esta Es bien tétrica Muchachos Pongan músicas ahí Tétricas en el Discord Que me serviría Para hacer videos de terror Que se viene octubre Y se me acaban Él no las pone Ah no si las pone Ah no pone los videos utilizados Ah no si pude las músicas Es hora de robarme las músicas Si 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 Grande honor Como siempre Mi creador de iceberg favorita Gigante Y ahora si Él había nacido Como él conocía Perfectamente al director No dudo en asistir Ya en el lugar Dos hombres desconocidos Lo golpearon Y llevaron a una habitación oscura En el colegio mismo El profesor fingió Estar desmayado Y los desconocidos Al ver esto Simplemente lo llevaron Al cuarto Según reporta ¿Qué? ¿Pero por qué se hizo El dormido? O el desmayado Perdón Como tradición del pueblo Donde él había nacido Como él conocía Perfectamente al director No dudo en asistir Ya en el lugar Dos hombres desconocidos Lo golpearon Y llevaron a una habitación oscura En Ah lo golpearon No había escuchado Esta parte Que estúpido En el colegio mismo El profesor fingió Estar desmayado Y los desconocidos Al ver esto Simplemente lo llevaron Al cuarto Según reporta Había visto varias velas Y un pentagrama invertido En donde él se encontraba Al ver que los tipos Se fueron Aprovecho para ir A la azotea del colegio Y gritar por ayuda Los vecinos Milagrosamente Lo escucharon Y minutos más tarde Policías Lo rescataron Aquel profesor Aquel profesor denunció Al director Por intentar Matarlo Y debido a las Múltiples evidencias Terminaron llevando A la cárcel Al director Y a sus cómplices Niños en Dios ¿Cuándo habrá sido esto? No lo escuché yo Es que tampoco Voy a ver las noticias ahora Dios Me falta Mucha cultura general ¿Aquí la gente de Perú ¿Lo conocían ustedes? Un caso así Debió haber sido Muy relevante Es que por el señor Bueno se salvó Dice el muerto Se salvó No Acá Ratón Teneres de Perú Ya vamos a terminar Mateo Un poco más Nigeria Todo ocurrió En un colegio En Nigeria Al parecer islámico El colegio En sí Era una fachada Para un grupo De personas enfermas En las que Toculaban a los niños Los cuales eran dejados A su suerte Por sus padres Esto debido a que No podían ser mantenidos Por la escasez de recursos En el país Estas escuelas Las cuales enseñaban El islamismo Tenían castigos severos Contra los niños Según los periodistas Que encontraron A aquellos niños Estaban atados Golpeados Y con hambre Presuntamente Los profesores Se habían dado a la fuga Luego de que los descubrieran El mismo presidente De Nigeria Se presentó Luego de este grave incidente Y mandó a cerrar Todos los colegios islámicos Aparte de la captura De todos los profesores Implicados Bainingian Todo ocurrió En la aldea De Gongyi China Un 8 de mayo De 2006 Luego de que Un tal Bainingian Entrara a una escuela En aquel pueblo Al ingresar A una de las aulas Amenazó a 10 estudiantes Y a la maestra Les obligó A entrar a la sala De profesores Ahí los encerró Echó gasolina Dentro del cuarto Y lo prendió Luego de aquel suceso El hombre escapó De el lugar 12 chicos Terminaron pereciendo Y la maestra Junto a cuatro alumnos Quedaron con graves quemaduras Luego de una extensa búsqueda Por parte de 800 policías Lograron encontrar a Bay En una cueva Lejos de aquel pueblo Este fue sentenciado Y ejecutado Días después Se desconoce el propósito O el porqué De su acción Un enfermo Pero por qué Atentados en Utolla En Noruega No suelen ocurrir Estos sucesos Debido a que Casi nunca se reportan Este tipo de incidentes Pero esta vez Pasó y dejando Muchas pérdidas Anders Breivik Es el causante De todo lo ocurrido Un terrorista El cual ese mismo 22 de julio De 2011 Detonó un explosivo En las oficinas De los altos mandos Del país No había pasado ni un día Y Breivik Se dirigió a un colegio Vestido de falso policía Debido a los acontecimientos Que habían ocurrido Se hizo pasar Por otra persona Y les dijo A todos los estudiantes Y profesores Que bajaran al patio principal Como todos vieron A Breivik Con el uniforme De un policía No duraron En hacerle caso Ya estando todos En el patio El tipo abrió fuego Inesperadamente Causando alrededor De 69 pérdidas Siendo la gran mayoría Jóvenes Luego de 47 minutos Recién llegaron Los policías Y Breivik No puso resistencia Dejándolo Bajo custodia De la policía Andrew Keoe Y por último Tenemos a esta persona El cual era un miembro De una junta directiva De este Dios Un poco turbio este iceberg ¿No? A ver Entre los icebergs Deben ser turbios Pero este se pasó Lo más curioso Es que no ha puesto Los casos conocidos De Estados Unidos Como que eso se los salteó Porque quizás Ya son tan conocidos Que no interesa Puso resistencia Dejándolo bajo custodia De la policía Andrew Keoe Y por último Tenemos a esta persona El cual era un miembro De una junta directiva De Estados Unidos Aquel hombre provocó Una serie de detonaciones En gran parte De las ciudades De su residencia Sobre todo en un colegio De la localidad de Michigan Cobrándose con alrededor De 45 perdidas Y 58 dañificados Andrew terminó pereciendo Luego de que el mismo Hiciera estallar su carro En el colegio Este es El incidente más mortífero Ocurrido en una escuela Hablando de Estados Unidos Claro Va gente Debe ser uno de los icebergs Más turbios que hemos visto Más turbios que hemos visto